Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atracanté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sube y baja, cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria, ya recorrí toda su trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura, me marcho en paz, te dejo con locura. Yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Y te quedas con mi firma en la libreta. Ya me saqué la piedra del zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo, quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, pasate lloriqueo. Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Y te quedas con mi firma en la libreta. Y yo me llevo el corazón en la maleta. Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada me detiene aquí.